Naisekai acaba de sacar la serie de los científicos Una nueva serie aparte de un mundo sin A mi ya me habian dicho hace como un mes Me habian hablado por correo Me dijeron vamos a sacar esto bla 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 Chui quieres reaccionar Te damos permiso completo para que lo veas Y yo dije oh my god Ok What the fuck Que es esto Una calabaza toda rara El chile Esta fruta rosita no se que sea Verdura Los científicos Ya tenian nombre No 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 esto es nuevo no Creo que antes nada mas le decíamos los científicos Yo desconocía si tenian nombres desde antes Les presento a Tom A Trini Y a Teo Los científicos Ala esta flotando Dime que no has vuelto a experimentar con nuestra cena Teo Ese compuesto transmorfogénico de mutación acelerada es inestable y peligroso Hay que amigarnos con el error Trini Los mejores inventos de la humanidad no existirian si alguien no se hubiera arriesgado O muerto Llegó la pizza Como que muerto Hay que cortar exactamente en 2.6666667 porciones de pizza para cada uno Es el mismo problema de siempre Otra vez Esta tan fria que ni un tardígrado podría disfrutarla Tom Con este PH mas que salsa parece ácido No no de que hablan de que hablan De que hablan Cuantos tardígrados no se que dijo Que esta fria que no 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 la pizza esta rica Yo les pasare a sus quejas si esa pizza tuviera piña pero no la pizza hasta fria se come No lo entiendo Estadísticamente la pizza es el plato mas consumido en todo el planeta Y es muy dificil encontrar una medianamente decente Sabes cual es buena Sabes cual es muy muy buena La pizza que te la venden en cuadrado Dato curioso Saben porque las pizzas las entregan en cajas cuadradas Y no en cajas circulares Porque sale mas barato meterlas en una caja cuadrada De nada La pizza perfecta Ah no Uy la pizza La pizza perfecta Que es eso PH No 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 Literalmente los tryhards de la pizza Corte triangular Forma circular Caja cuadrada Ajá Y al horno No 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 Le pusieron aceitunas No gente Lo voy a admitir públicamente Las aceitunas Son Malardas No Llegó el momento de la verdad Se regenera Alto ahí Malditos súbditos ¿Qué? Ja 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 Después de siglos esperando Gracias a ustedes tres ilusos Yo sono perfecta Yo sono La pizza suprema Final No no Hicieron tan tryhard la pizza Que ahora tiene vida propia Mente tengo el poder Para poner en marcha mi plan Santos plutones Ala Y se va Y se va Realmente Perfecta Con amor Cleopatra Le juro que no use la máquina del tiempo Sin su permiso Inútiles Inútiles Miren los medios Ojito Ojito Ese es nuevo personaje O sea Son los tres científicos Y el profesor Que el profesor es como el maestro de todos Por lo que entiendo Nueva ley impuesta por la pizza suprema Establece que las aceitunas Momento Momento grasa Momento grasa Todos en el chat Dos puntos UV Oh si Momento grasoso Aceitunas Nuestro nuevo líder La pizza suprema Declaró hoy Peperoni Mira Lo bueno Es que No se que sea peor Ustedes que consideran peor Pizza En la piña Pizza en la piña Piña en la pizza Al revés O Aceitunas En la pizza No es que Las dos Para mi las dos Están al mismo nivel De terror Tienen 24 horas Para arreglar Este desastre No Es una maravilla Digo Es un horror Drin Echenle piña Echenle piña Solamente la piña Lo va a poder vencer ¿Quiénes son? Los tres reyes magos ¿Cuál es su ofrenda? Esta Eso sonó como albur Esta Te humillé Toma Solo teníamos que hacer Una buena pizza No crear Un monstruo culinario Con complejo De Dios Se me ocurre Otra solución Piña 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 Échenle piña La piña Piña Para la niña Eureka Piénselo Hay una sola cosa Capaz de destruir Una pizza perfecta Si lo van a hacer Se van a meter Con la gente Que come pizza Con piña No 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 Huele Huele a piña Huele una piña Debajo del mar Venimos a terminar Con esto Maldita deidad Fermentada Pero si todos Me aman Me adoran El mundo vive Gracias a mi La tierra Es redonda Como la pizza Estoy En boca De todos No No Demasiado Genta No La piña La piña Puede con todo Nadie Nunca Le gustaron Los bordes A mi si A mi si me gustan De que hablan Los bordes Son riquisimos Que pasaría Si No No Hamburguesa Perfecta No Por favor No Cientificos Paren Aquí se acaba El primer capítulo De los científicos Por favor Todos Vayan Y comentenle Algo bonito A Naisekai Y díganle Que vienen De mi Le ponen Que buen video Me gustan Mucho Los científicos Chui me mando Aquí Estaría muy Muy bonito Y Para que esto No quede Muy muy cortito Hay un episodio De un mundo sin Que no hemos visto Un mundo sin Mapas Dura poquitín Vamos a verlo Así como extra Hay que recordar Las viejas costumbres Que un mundo sin No se pierda Capitán Usted se ocupará De esta zona Teniente Usted de esta Y los demás Cubrirán Todo este sector Pero ¿A qué le estás apuntando Si no existen los mapas? Ahora A pintar Que nadie se pase De la racha No Todos están pasando Están pintando Como niños De cuatro años En caso de incendios Salte por la ventana Más cercana ¿Eh? ¿Cómo? A ver Señale Donde queda Italia Para allá Cerca Pero no Tiene un dos Tiene un dos Científicos No Pero mira A ver Ahí todos estaban Desubicados Porque no existen Los mapas Pero pues No existe el mapa Te puedes acordar Mentalmente De cómo son las calles Y todo eso Sin necesidad De tener un mapa O sea Si estaría todo raro Pero no creo Que a este nivel Un meteorito Caerá en Algún lugar De la tierra Y en otras noticias Luego de su gira Internacional El presidente de Suiza No supo Cómo volver a su país Y ahora es Presidente de Jamaica ¿Pirata? Está tatuado El lugar exacto En el que se encuentra El tesoro Oh my god Qué gran mapa Una X Abajo de una palmera Marca 2 de cabal ¿Eh? ¡No! ¿Qué le pasa? No No era literal No, 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 no No te las tenías Que tomar tan literario Amor Amor, ¿sabes cómo llegar? Eh, no Pero traje mi GPS ¿Eh? ¿Qué? Sí, GPS Mi gran padre Sabe lo todo Ah Antes todo eso Era campo Papá ¿Cómo se llega al estadio? Habla ahí Donde vivían los Martínez Ya ves Esto es lo que me refería O sea No habría tanto desorden Y gente desubicada Porque pues acordarían Así como el GPS El gran padre sabio Esta esquina me robaron En el 78 Fin Ah Oye Pues ojalá La nueva serie De los científicos Sea tremendamente god Porque a mí El primer capítulo De la pizza Me encantó Vayan y comentenle Algo bonito a Naisekai Se lo merece